Ahora que Game of Thrones llegó a su fin, es momento de revivir 7 momentos que nos dejó los últimos episodios de la serie de HBO. Jon Snow conoce su verdadera identidad. El Rey de la Noche se acerca. La calma antes de la batalla. El fin de la batalla en Winterfell. La muerte de mi sangre. Daenerys destruye Red Kid. La batalla entre Sandor y Elsa Hueso. La batalla entreER. CC por Antarctica Films Argentina